¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué locura? Aunque me duela más que a ti Ya tengo hecha la maleta Porque tu forma de vivir Es digna de una princesa Aunque me duela más que a ti Mi niña yo no te merezco Porque tan solo puedo darte Malos ratos y tormentos ¿Y qué le voy a hacer? Si el veneno de la música llevo en mi piel ¿Y qué le voy a hacer? Si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer Yo te juro que te adoro pero Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita de heladera Mírame, no beso y cuartetero Yo no tengo dinero y cuando tengo me lo gasto En una guitarra nueva Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita de heladera Mírame, no beso y cuartetero Que en la calle fue mi escuela El corazón se muere de amor Por la luna llena Aunque me duela más que a ti Mi niña yo no te merezco Porque tan solo puedo darte Malos ratos y tormentos ¿Y qué le voy a hacer? Si el veneno de la música llevo en mi piel ¿Y qué le voy a hacer? Si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer Yo te juro que te adoro pero Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita de heladera Mírame, no beso y cuartetero Yo no tengo dinero y cuando tengo me lo gasto En una guitarra nueva Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita de heladera Mírame, no beso y cuartetero Que en la calle fue mi escuela El corazón se muere de amor Por la luna llena Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita de heladera Mírame, no beso y cuartetero Que en la calle fue mi escuela El corazón se muere de amor Por la luna llena Uuuh ¡Gracias!